¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Mira, hace algunos días atrás conocimos sobre este brote, ¿no? Que se registró acá, en nuestras espaldas. Aquí nuestro colega Gabriel Burgos nos muestra la imagen del hogar de ancianos, nuestra señora del Carmen, ubicado en calle holandesa de Temuco, casi esquina con senadores TN, hay confirmados, según los datos entregados por la Seremi de Salud de la Araucanía, 38 casos. Ese vehículo que está viendo usted en pantalla, no se lo doy ni se lo regalo, y al interior de ese móvil, hace algunos minutos, llegaron funcionarios de salud para realizar nuevos exámenes de PCR. Cerca de 73 exámenes vienen a realizar hasta este recinto a personas que dieron negativo a COVID-19 hace algunos días atrás, y efectivamente para saber si continúan con el examen dando negativo. La idea es ir descartando posibles nuevos contagios, en los que hasta el momento arrojan 38 casos positivos al interior de este recinto. Recinto que ha estado en la noticia durante los últimos días, están en cuarentena, hay algunos adultos mayores también que fueron trasladados a residencia sanitaria, y hay otro centro también que está enfrente de donde nos encontramos, que yo no me quiero aventurar en confirmar, si es que hay un brote también, pero extraoficialmente por debajo se maneja de que también había un brote de casos de coronavirus. Dentro de todo este escenario negativo, Miguel Ángel, y a nuestros seguidores les contamos que hay un grupo de personas que realizan una importante labor, porque muchos están aislados al interior de este hogar de ancianos, pero tenemos acá un grupo de personas que hace ya bastante tiempo está realizando un importante trabajo. Hablamos del grupo de amigos del hogar de ancianos, nuestra señora del Carmen, y estamos con algunos de sus integrantes. Vamos a hablar con Víctor López, él es presidente de este grupo de personas que se organizan, que de manera altruista ayudan, ¿no? Porque hoy se necesita la ayuda más que nunca, hay gente que está confinada y ustedes prestan una importante ayuda. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, le agradezco la oportunidad que nos dan para poder decir algunas cosas que a lo mejor sirven para clarificar, para descomprimir un poco el ambiente, porque indudablemente que hubiese pasado esto aquí en el hogar donde habitan 120 ancianos, ¿ya? Es preocupante. Preocupante ahora y preocupante de cuando partió la pandemia, esto hace un año, 11, 13 meses ya, ¿cierto? Bueno, la labor de nuestro grupo es apoyar a las hermanas, ha sido siempre nuestra labor, y al requerimiento de ella que nosotros podamos solucionar desde fuera, estamos prestos a ayudarle. De la índole que sea, de la necesidad que sea, de apoyo, de auxiliar, no le falta esto. Y nosotros somos unos eternos agradecidos de las hermanitas que nos han permitido introducirnos a su hogar, ayudarles, a cooperarles, en las fechas importantes, Navidad, 18 de septiembre, cumpleaños. A nosotros, nosotros somos unos agradecidos de ellas, que nos han permitido ayudarle a cooperar en algo. También debemos reconocer que nosotros no somos un grupo, pero hay muchas otras personas que también en forma anónima están siempre cooperando con el hogar. Nosotros no nos podemos atribuir que somos los únicos y exclusivos. Uno sabe que hay mucha gente en forma anónima, mucha gente en forma anónima, que hacen ayuda permanente al hogar. Nosotros nos constituimos legalmente por la posibilidad cierta de poder a lo mejor concursar algún proyecto para el hogar. Ese fue nuestro fin. No otro ni de ser, nosotros somos los únicos, no. Nosotros somos unos más que apoyamos al hogar. Víctor, bueno, y tú lo decías bien también, esta situación es complicada, este brote que se da al interior del hogar, pero hubiese sido más complicado si esto se hubiese dado el año pasado, por ejemplo, cuando no existía una vacuna, cuando no se sabía todo lo que se sabe actualmente del COVID-19. ¿Cómo enfrentan ustedes también esta situación que están viviendo desde el pasado jueves, cuando comenzaron los primeros casos? Eso es efectivo. Nosotros tuvimos todo el año con las manos apretadas, el corazón muy comprimido, siempre pendiente que no les ocurriera nada. Pasó, pero afortunadamente, ya habían sido vacunados el 100% de los abuelitos con su segunda vacuna y eso me da la impresión, ya, que ha originado mucho la posibilidad, no es cierto, de que haya más decesos. Ha habido uno que está medianamente confirmado, que no les ha permitido, digamos, ser más agresivos, ya. Eso es verdad. Después de 13 meses ocurrió lo primero, ocurrieron ahora, las muestras que se han hecho han salido positivas, pero el semblante de las personas que están infectadas, digamos, es absolutamente distinto a lo que uno se puede imaginar, ya. Usted dice que ha podido conversar con algunas personas y se muestran bien. O sea, sí, yo por teléfono he hablado, he tenido la posibilidad cierta de conversar con dos religiosas, ya, que es la madre superiora, que nos autorizó a nosotros de dar la entrevista, personas le pedimos la autorización y ella nos cuenta y nos relata cómo se siente. Ella está en una situación también como positiva. Hay otra religiosa que tiene lo igual, pero ella está cumpliendo su encierro, digamos, como corresponde. Pero, y es la opinión también de, ¿cómo se llama?, de la resta de las personas con las cuales hemos podido preguntar. Y es una labor importante, porque la que están cumpliendo ellos, es porque la gente no puede salir y vía telefónica se contactan, se comunican. Hoy fueron a La Vega, ¿no?, a buscar alimento. Sí, la apoyamos en la compra de, de cómo se llama, de todos los insumos de La Vega, que también aprovecho la oportunidad para agradecer la muy buena disposición de comprar con el hogar, la rapidez, la atención y todo. Y ellos, ¿cómo salen?, ¿te fijas? Y en eso estamos nosotros prestos a poderles cooperar. Hay poco personal, ya, esa es una carencia que yo creo que no tan solo ocurre aquí, debe ser en muchas partes donde hay responsabilidades, con gente, centro de salud, me imagino. Aquí, obviamente, está graficado, falta gente para que trabaje. Pero tampoco se puede entrar cualquier persona, ¿me entiendes? Tiene que tener alguna expertise al trato con los abuelitos, ¿ya? Y nosotros estamos atentos a lo que ellos requieran. Nosotros, si lo podemos solucionar, somos 10 personas y salimos para allá. Mi amigo que está atrás estaba pelando bien billo hoy día en la mañana, pero dos sacos ya. Esa es nuestra labor específica. Jorge también quiere entregar algunas palabras. ¿Le tocó pelar membrillos hoy día? Sí, y papas también. Claro, esa ha sido la tarea de apoyo logístico que estamos haciendo con las hermanas, porque en la cocina se confinaron tres cocineras y hay una persona que trabaja con ellas habitualmente y le vino a reforzar, a apoyar. Y, bueno, está sola, está con una persona que le asiste, pero hay que armar y hay que darle de comer a todo este grupo humano que no es menor y que requieren atenciones diferenciadas, porque hay enfermedades que son enfermedades de larga data y que hay hermanas que están postradas también, están con sondas nasogástricas. Y, bueno, y los que están contagiados, que están manteniéndose aislados. Entonces, todo eso ha complicado un poquito la situación y el confinamiento de las hermanas que ellas llevan a la administración de la casa. Entonces, ha sido delicada esta pandemia en el momento que las pilló a ellas, afortunadamente, con las dosis de vacunas ya suministradas y estaban a la espera de la anti-influenza. Y ahí las sorprendió el foco de COVID. Grababan ocho días, ¿no? Del jueves pasado comenzó todo. Claro, el jueves pasado comenzó y, bueno, ahí ya apareció una que falleció, pero era por una enfermedad de larga data y se creyó inicialmente que eso era así, todavía no está confirmado y hay otras dos que también están en análisis ahí para definir si efectivamente fue eso o no. Miguel Ángel, aprovechando que tenemos acá los dirigentes, ¿usted tiene alguna pregunta que hacer respecto a la labor que realizan y la situación también que se vive acá? Sí, claro. Solo saludar a estos voluntarios del hogar Nuestra Señora del Carmen, un hogar que es uno de los más antiguos de nuestra ciudad y que pasa por una situación tan compleja. preguntar, Cristian, si la gente quiere colaborar, puede ayudar, ¿de qué manera puede hacerlo? Y segundo, ¿qué es lo que ellos necesitan de manera más urgente hoy día? Sí, se lo preguntamos a Jorge, ¿cómo la gente puede colaborar? ¿Cómo lo tiene que hacer? Efectivamente, hay muchas personas de la comunidad que han estado colaborando, han venido a dejar directamente la ayuda a las hermanas. Nosotros somos un grupo que tenemos nexo, don Víctor es el nexo principal y hay otros socios que estamos relacionados con la comunidad y estamos canalizando las ayudas, de tal manera que estamos conectados con las hermanas para satisfacer las demandas de lo que ellos necesitan prioritario y, bueno, pueden hacerlo llegar directamente. Hay gente que tiene buena voluntad y que tiene un corazón generoso y está dispuesto a hacerlo. La ayuda la puede venir a dejar aquí al mismo hogar, ¿no? Al mismo hogar, aquí en la portería, les atienden y ellos recepcionan y después llevan para adentro, al interior. Y yo quería aprovechar también la oportunidad de agradecer a UFRO Medio, de darnos la cobertura para poder llegar a la comunidad con esta petición que no es menor porque es un momento en que se demanda mucho material para aseo, para limpieza, para protección personal. Eso ha llegado. Suponemos que va a hacerse escaso, pero de todas maneras también los ancianos y los residentes se alimentan y necesitan lo necesario. Claro, ahí está el mensaje, ¿no? Aquí pueden venir de manera presencial al hogar o comunicarse a través de la agrupación. ¿Cómo lo pueden hacer, Víctor? Ahí podemos nosotros publicar, no sé, a través de usted. Dígalo, dígalo. No, a través de usted para dar un nexo porque no podemos llenar de cosas que a lo mejor uno no sabe si vienen desinfectadas. Vamos a hablar con la hermana, vamos a ubicar un lugar donde poder recibir esas cosas. Si hay futuras donaciones, y eso se lo daríamos a conocer a través de ustedes. Ya. ¿Ya? Ese va a ser el compromiso, entonces, de coordinar bien para saber y comunicarle a la gente cómo puede ayudar también a quienes están aquí realizando el confinamiento. Gracias. Gracias. ¡Gracias!